Hola que tal amigos, les saluda su amiga Laura Patlán y es un gusto estar con ustedes como cada viernes pues aquí en su programa el estudio de Laura Patlán les recordamos que transmitimos desde Monterrey Nuevo León para todo México y bueno aquí por www.tuvoxtv.com si nos quieren ver en vivo o si nos quieren ver ya en esa retransmisión que va a estar grabado en YouTube por TuVox Televisión ahí nos pueden ver para todas aquellas personas que nos sintonizan por primera vez o para todas aquellas personas que están visitando el canal de YouTube que en cualquier horario pueden ver este programa así que les invito a compartir esta emisión que estamos haciendo del estudio de Laura Patlán les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook, nos pueden visitar ahí como arroba el estudio de Laura Patlán ahí publicamos todos los días y también nuestra página de Laura Patlán Coach ahí también puede darle like a nuestra página y seguirnos en nuestras redes como Twitter e Instagram estoy como arroba Laura guión bajo Patlán con todos estos temas tan interesantes de emprendimiento, liderazgo, astrología, numerología, física cuántica con toda esta parte de desarrollo humano, inteligencia emocional que bueno un saludo para todas aquellas personas que nos ven fuera de la República Mexicana o en la República Mexicana o también en cualquier parte del país, ahí donde quiera que tú estés en cualquier hora, en cualquier momento sabes que bueno ahí estamos contigo dándote toda esta información que necesitas para poder crecer, evolucionar, avanzar en estos temas tenemos varios temas interesantes que vamos a ver hoy uno de los que vamos a ver es obviamente la astrología cómo están los astros, qué dice, cómo me puedo apoyar, qué va a pasar, qué va a suceder en este fin de semana y también vamos a trabajar la parte de relaciones inteligentes que es una sección que bueno a partir del día de hoy quiero empezar a trabajar ¿por qué? porque bueno va a entrar Júpiter en Escorpión el próximo 11 de octubre 10, 11 de octubre más o menos del 2017 y bueno ese Júpiter en Escorpión sabemos que Escorpión es un signo intenso y que bueno ahí pudiera haber ciertas situaciones entonces pues bueno hay que hacer muchos cambios y muchas transformaciones interiores y obviamente pues somos seres sociales seres que tenemos una interrelación así que bueno vamos a también ver esa sección que bueno a principios del estudio de Laura Patlán hace tres años que estamos transmitiendo aquí en TuVox Televisión pues teníamos varias secciones una de las secciones que gustaban mucho era la de relaciones inteligentes y bueno eso ahorita la vamos a abordar más adelantito y también vamos a abordar la parte de coaching cómo son las sesiones de coaching y cómo nos puede ayudar en nuestro pensamiento así que vamos a trabajar la parte de la energía la parte de las emociones y la parte de lo que es nuestra mente pero también vamos a hablar la parte del cuerpo físico así que bueno trabajar cuerpo, mente, espíritu, emociones todo lo que es la parte integral recuerden que mi especialidad bueno es coach astrológico y coach transpersonal, psicoterapeuta transpersonal y qué significa transpersonal me decía una pregunta me hacía esta pregunta es una persona pues aquellas personas que trabajamos y vemos al ser holístico como un todo no solamente como una mente como un cuerpo sino que trabajamos y abordamos la parte de lo físico lo emocional, lo mental y la parte de la energía a nivel energético cómo nos movemos cómo funcionan estas energías que hacen que todas nuestras reacciones se den día con día así que bueno pues vamos a empezar por la parte de la astrología y pues bueno como les comentaba durante las transmisiones en vivo que tenemos ahí en el estudio de Laura Patlán en la página de Facebook para todas aquellas personas que aparte de ver este vídeo en YouTube también quieran seguir nuestras transmisiones y los vídeos que grabamos pues ahí pueden darle seguir nuestras transmisiones y pueden ahí estar siempre al contacto con todos con todos nosotros con todo el equipo del estudio de Laura Patlán tenemos nuestro grupo de Facebook en el estudio de Laura Patlán para todas aquellas personas que se quieran ingresar que quieran estar ahí en el grupo con mucho gusto ahí los podemos agregar y tenemos nuestro grupo de WhatsApp así que en las redes sociales pueden pedir si quieren que los agreguemos porque ahí podemos contestar todas sus preguntas todas sus dudas específicas en el caso o en el área de la astrología bueno entonces comentaba que bueno lo que ha acontecido en esta semana pues que bueno Venus entró en Leo y eso nos ayuda a que bueno andemos más dinámicos más sociales andemos queriendo andar mucho en movimiento en acción para muchas personas va a ser un nuevo noviazgo nuevas relaciones o simplemente para aquellas personas que ya tienen pareja bueno como el volver a estar otra vez en esa conexión con esa pareja en especial para los signos de aire y los signos de fuego o para todas aquellas personas que signos de tierra o agua que tienen su luna o su ascendente en un signo de agua o de aire así que bueno vamos para los aquellos que no conocen bien cómo están los signos o que no lo recuerdan recuerden que los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario los signos de tierra bueno es Tauro, es Virgo y Capricornio los signos de aire pues es Géminis, Libra y Acuario y por último tenemos a nuestros amigos que son los signos de agua que es Cáncer, Escorpión y Pisces un saludo para todos mis amigos de agua que quiero mucho no es que sean mis preferidos pero verdad que un saludo para todos mis amigos Cáncer que amo y quiero mucho para mis amigos Scorpión que no se diga los adoro y para mis amigos Pisces también que también quiero mucho porque bueno son unas almas súper compasivas y súper amorosas que entienden muchas cosas y que son seres humanos muy sensibles ante las necesidades de los demás y bueno como saben pasó este acontecimiento de Houston, de Texas, de todo este huracán si me pueden apoyar ahí para mandar mucha energía mucha luz, mucha conciencia para esa parte, para ese estado, para todo de Texas para todos nuestros hermanos de Estados Unidos mucha oración, mucha luz, mucha conciencia todo aquello que podamos aportar todo aquello que podamos ayudar a nuestros hermanos a todos los latinos que están allá pues todo nuestro amor y pues como regios déjenme decirles que nosotros también pasamos un huracán ¿cuándo sería Darío? como en el 2010 no sé si recuerdas más o menos como en el 2010 nos pasó el huracán Alex aquí en la ciudad de Monterrey y bueno nos cambió la vida a todos los regios a toda el área metropolitana porque bueno casi la ciudad quedó destruida las avenidas obviamente fue muy difícil toda esa transformación que vivimos colectivamente como ciudad pero como les comentaba a muchas personas en esta semana pasada que bueno en ese tiempo nos vivíamos mucha inseguridad estaba el narcotráfico a todo lo que da en Monterrey y bueno pues todo ese huracán vino a recoger todas esas energías vino a llevarse todas esas toda esa energía que estaba ahí que bueno limpió sacó así como cuando uno limpia una casa que está toda sucia eso es lo que hace lo que hizo este huracán limpió y desafortunadamente pues bueno mucha gente pierde lo que son cuestiones económicas puede darse también la pérdida de varias vidas y pues bueno toda esta situación colectiva que se vive como estado que se vive como ciudad pues trae muchas cosas buenas no solamente trae todas estas desgracias y todas estas cosas estas pérdidas materiales sino que tiene que ayudarnos a sacar lo mejor de nosotros a hacer esta transformación este toda esta reflexión Mercurio retrogrado y muchos planetas que están en retrogrado nos ayuda precisamente a eso a hacer esa reflexión esa introspección nos ayuda a darnos cuenta que somos muy afortunados todos los que no vivimos esa etapa o esa situación bueno somos afortunados porque tenemos algo muy importante que tenemos salud tenemos vida tenemos que comer tenemos ropa tenemos un techo nos ayuda a los que estamos fuera para valorar y los que están pasando por esa situación pues bueno nos ayuda a darnos cuenta que estamos vivos que a lo mejor mucha gente que ha perdido cosas materiales lo material se puede recuperar que se están pasando por situaciones difíciles sí claro pero recuerden que después de que pase la tormenta bueno viene la luz y precisamente este Venus en Leo va a ser un aspecto el día 13 14 15 más o menos entre 14 y 15 de septiembre y pues bueno Venus y Júpiter que Venus rige lo que es el dinero todas las cosas bellas y bonitas y Júpiter también rige la expansión la abundancia y el dinero pues bueno eso traerá mucha ayuda a nuestros hermanos de allá de Texas y bueno va a traer facilidad para recuperarse de todas aquellas cosas Venus también rige el amor el arte así que Venus en Leo trae mucho el expresar el amor así que bueno son tiempos de expresarse mucho el amor de a los desconocidos que a lo mejor incluso están en tu ciudad pero que no conoces es tiempo de unión es tiempo de cambio es tiempo de abrirse al corazón de abrirse al amor así que todo lo mejor para todos ellos y bueno este sextil que se va a dar pues bueno nos va a ayudar mucho a socializar ya es la última en los últimos días que está Júpiter en Libra para todos tus amigos que están que son Libra ya son los últimos días porque está hasta Libra el 9 de octubre así que siguiente pasará Júpiter con nuestros amigos de escorpión así que preparados nuestros amigos de escorpión para todo eso y bueno otro de los aspectos que hay es que está Marte a punto de tocar mañana este fin de semana sábado y domingo 2 y 3 de septiembre está a punto de tocar el punto del eclipse así que bueno Marte le gusta pasar por este punto del eclipse y también Mercurio que retrogra quiere decir que pasa de Virgo y se regresa Leo vuelve a tocar el punto y ahí los dos se van a encontrar el pensamiento y la acción se van a encontrar para platicar para convencer para ponerse de acuerdo cuál es el plan y de qué manera se va a accionar para cumplir todos estos sueños todos estos anhelos del corazón que fue el punto del eclipse donde se dio ahí el eclipse solar y en unos días más pasará Venus también por ese punto entre el 18 y 19 más o menos están ahí en nuestras redes sociales Venus también llegará el planeta del amor también llegará a ese punto del eclipse y bueno la mayoría de los planetas están haciendo aspectos o están pasando por ahí por ese punto para que entonces todos confabulados todos en armonía en armonía con este portal de energía que se dio para todas aquellas personas que quieran hacer los cambios las transformaciones desde el corazón estos seis meses del 21 de agosto del 2017 hasta más o menos el 20 de enero del 2018 pues es un gran tiempo no necesariamente tenemos que utilizar todos esos meses sino que conforme vaya pasando el tiempo hay que hacer trabajar mucho el amor incondicional la autoestima la confianza el amor a sí mismo esa parte de abrirnos a esa conciencia a ese amor estar al pendiente de todas nuestras necesidades tanto emocionales como físicas como mentales querernos vernos al espejo todos los días amarnos hacer cosas por nosotros sanar ese niño interior que está ahí en nuestro corazón y que de alguna forma a lo mejor sufrió muchas cosas y que ahorita el subconsciente que es la luna que estuvo en conjunción con el sol en el eclipse pues va a sacar todas esas emociones y todas esas todos esos recuerdos que pudieron haber sido dolorosos pero con la finalidad de sanar nuestro corazón así que bueno esos son los aspectos más relevantes que hay aquí en el cielo Venus en Leo nos trae mucho tiempo de socializar anteriormente estaba Venus en cáncer y pues bueno estábamos muy en el hogar muy en nuestra casa estábamos muy en el interior de nosotros pero con este Venus en Leo pues ya queremos socializar ya queremos salir ya queremos que el mundo nos vea ya queremos estar con nuestros amigos ya queremos estar con todas las personas que de alguna forma tenemos alguna interrelación bueno esto es en la parte de las energías también estamos con la luna creciente hasta el día 5 de septiembre así que bueno todas aquellas cosas que queramos hacer crecer si quieren cortar el pelo si quieren podar sus matitas todo aquello que implique crecimiento estamos precisamente en eso en una etapa de crecimiento y con esta luna nos vamos a esta parte a trabajar también la parte emocional la luna rige todas nuestras emociones todas nuestras necesidades emocionales dependiendo donde tengas la luna si tienes la luna en un signo en signos de fuego si tienes a la luna en signos de tierra si tienes la luna en signos de aire o en signos de agua tienes mayor o menor necesidad mayor o menor dependencia que ahorita ya entramos así en automático a la parte de las emociones de inteligencia emocional del IQ emocional que en ahí nos enseña estaba viendo ahí unas páginas de Facebook en la mediodía y comentarios que ponen ahí bueno te dicen desarrolla todas tus habilidades mentales desde que eres niño y toda la parte mental se desarrolla en cualquier curso taller escuela actividad pero la IQ emocional no nos lo enseñan eso no ya cuando ya cuando estamos adultos nos damos cuenta que es algo que necesitamos mucho así que bueno depende donde tengas la luna si eres un signo de fuego eres un poquito si eres bastantito emocional dramático te gusta así como que expresar tus emociones muy directas si tienes tu luna en signos de tierra no necesariamente guardas un poquito más las emociones no eres tan emocional y en este caso si eres signo de aire tampoco de alguna forma las emociones no las expresas lo mentalizas mucho por lo tanto no tienes tantas necesidades emocionales pero los signos de agua son signos que bueno son los signos de agua son las emociones andando puede ser que sean los signos que necesiten que tengan mayores necesidades emocionales por eso para todas aquellas mamis que tienen niños con signos de agua que son cáncer escorpión o piscis o con la luna en estos signos o con el ascendente como les comentaba en cáncer escorpión o piscis bueno esos niños tienen mayor necesidad son más kinestésicos y les gustan más que los toquen necesitan más apapacho necesitan más atención de sus mamis y eso es indispensable que ustedes cubran esas necesidades emocionales en sus niños para que de adultos no tengan esos problemas como son la codependencia el que tengan que batallar con parejas en el que estén ahí de alguna forma volviéndose muy apegados a aquellas personas por miedo porque quieran de alguna forma sentirse amados queridos así que bueno a los niños hay que llenarlos de mucho amor si tú fuiste un niño que realmente tu mamá o tu papá no te dio mucha atención o mucho amor y tú tuviste muchas necesidades pues bueno hay que hacer crecer a ese niño hay que darle esa atención ese amor eso que tú necesitaste en aquel momento pues bueno hay que dártelo a ti ahora a ti misma hay que hacerte responsable de tus emociones para que puedas tener mejores relaciones interpersonales y de aquí vienen las relaciones inteligentes las relaciones inteligentes en donde pues bueno todas estas cuestiones todos estos pensamientos que de repente le decimos a nuestra pareja de que te amo te necesito te quiero sin ti no puedo vivir siento que me falta el aire si tú no estás pues bueno son señales que nos indican que pues bueno tienes una necesidad emocional que otra persona venga y te de alguna forma necesitas porque tienes una carencia emocional y quisieras que tu pareja viniera a suplir todas tus necesidades pero como lo comentábamos en otros programas no podemos delegarle a otros esa responsabilidad de hacernos feliz de hacernos sentir bien así que bueno reaccionamos de acuerdo a ciertas acciones a ciertos pensamientos a ciertas actitudes actitudes de otras personas pero la reacción es nuestra así que bueno de ahí derivan muchos desequilibrios emocionales de ahí derivan todas nuestras emociones de ahí depende nuestra vida emocional así que bueno nosotros tenemos el control o deberíamos de tener el control redirigir dirigir nuestras emociones saber expresarlas de una forma más sana de una forma más inteligente no permitiendo que nuestras emociones nos desequilibren que nuestras emociones nos enfermen nuestras emociones nos dañen o nos hagan tener relaciones pues de alguna forma con conflictos con problemas entonces hay que trabajar mucho en la parte emocional en la parte y más que todo ahorita está Quirón en Pisces y Quirón en Pisces que es un signo de agua y que Júpiter va a estar acuérdense que Júpiter va a entrar el 10 de octubre a Escorpión entonces ahí va a empezarse a trabajar cosas muy interesantes entre Júpiter en Escorpión que hace un muy buen aspecto va a empezar a conversar a platicar Júpiter con Quirón en Pisces y quién es Quirón bueno Quirón es el sanador es el que nos recuerda que probablemente ahí en la zona Pisces de tu carta astral en donde tú tienes el área de Pisces porque todos tenemos a los 12 signos dentro de nuestra carta natal o carta astral de ahí puedes tú de alguna forma es el mejor momento porque los signos todos esos planetas perdón Júpiter y Quirón confabulan se ponen de acuerdo para sanar para apoyarse en cualquier herida emocional que se tenga que tenga que ser liberada que tenga que ser sanada para todas aquellas personas que están enfermas es un muy buen momento para tratamientos en este caso todas las terapias holísticas van a tomar mucha fuerza porque Quirón rige las terapias holísticas acupuntura biomagnetismo homeopatía todo lo que tenga que ver con alternativo todo lo lo que tenga que ver con medicina este que tenga que ver con medicina que no tenga que ver con la medicina lópata sino con la medicina alternativa con todas todas están surgiendo muchas medicinas o ya hay medicinas que hay mucho tiempo flores de bach lo que es este con cuarzos y muchas otras cosas nuevas que están saliendo que para todas aquellas personas aprovechando para todas aquellas personas que tienen problemas de columna que tienen problemas de ciática problemas lumbares problemas de su columna pues bueno les tengo una excelente noticia porque bueno este estamos este ya manejando un un aparato muy interesante que hay en las redes sociales lo van a ver muy próximamente para que ustedes puedan trabajar en esa columna porque recuerden que también Saturno va a entrar en Capricornio y entonces para todos los Capricornios o para todos los que tienen Capricornio en la casa 6 o ascendente en el ascendente en el cuerpo físico o en la casa de la salud que es la casa 6 a Capricornio pues van a tener que checarse muy bien esa columna o por ejemplo todas las personas necesitamos ser Capricornios sino a veces las malas posturas que tenemos que no nos ayuda mucho por ejemplo todas aquellas personas estaban leyéndolo otra vez en Facebook que cuando traemos el celular bueno todo el tiempo estamos así entonces imagínense las cervicales ese movimiento o las malas posturas de las personas cuando estamos en computadora los adolescentes que están sentados en los sillones jugando a todos los juegos de video o tú que estás en el trabajo y que no tienes una muy buena postura pues bueno toda esta parte que luego nos afecta en nuestro en nuestro cuerpo físico pues bueno este aparato ayuda va a ayudar mucho precisamente a toda esta buena postura que todos debemos de tener la curvatura ideal que debe tener nuestra columna todas aquellas personas en especial las mujeres que lo usamos tacones y que de alguna forma luego tenemos problemas dolores en las lumbares en las dorsales en las cervicales pues bueno nos puede ayudar mucho y es bien importante estar al tanto de nuestra salud estar al tanto de ponernos al pendiente de trabajar en ello así que para todos mis amigos escorpiones ascendentes luna en escorpión o capricornio en la casa 6 y bueno yo como puedo saber que tengo a la luna el ascendente en la casa 6 el sol en capricornio bueno pues ya saben pueden ponernos ahí en nuestra página de facebook arroba el estudio de la hora patlán ahí me pueden contactar dejar su información o también me pueden dejarlo en arroba horoscopos de la hora patlán que es lo que tienen que dejar nombre día fecha de nacimiento que incluye día el día el mes el año la hora la ciudad el estado y el país por ejemplo si nacieron en guadalajara no sé el 22 de diciembre de 1985 Jalisco guadalajara o zapopan guadalajara del 2000 del año que nacieron entonces ahí me mandan la información y yo con gusto les digo donde tienen la luna el ascendente en la casa 6 o cualquier pregunta que tengan ahí se las puedo contestar para todas aquellas personas que quieran conocer un poquito más acerca y que quieran utilizar la astrología como una guía astrológica que los ayude a prevenir muchas enfermedades y que los ayude a utilizar estas energías para la salud para estar bien para estar sanos porque recuerden que la salud es sumamente importante podemos tener todo en la huida pero si no tenemos salud con todo el dinero del mundo con todas las cosas que tengamos nos va a poder ayudar así que es bien importante la salud y a veces cuando estamos muy jóvenes no la valoramos van pasando las edades el tiempo le vamos dando más importancia y vamos teniendo más conciencia en la salud y bueno ya que estamos aquí en la parte emocional que estamos hablando de relaciones inteligentes hoy que es viernes venusino en donde bueno las relaciones interpersonales entre parejas ahorita hablábamos de la dependencia hablamos de lo importante que es el desapego el desapegarnos de todas aquellas personas que de alguna forma nos hagan daño o simplemente nos afecte a nuestro estado emocional si nos habla si nos contesta si escribió en el whatsapp si le puso palomita si se conectó en facebook en cualquiera de las redes sociales si está publicando si no publicó si le marqué y no me contestó si llegó a la casa y llegó de malas y toda esa parte es importante no condicionar nuestras actitudes ni nuestra felicidad al comportamiento la estructura emocional o los actos de otra persona si queremos compartir la vida con alguien ese alguien pues tenemos que vivir tratar de vivir en armonía que precisamente por eso Júpiter que ya está saliendo en Libra nos enseñó todo este año a partir del 9 perdón del 10-11 por ahí que estuvo de septiembre del 2016 hasta la fecha pues bueno muchas personas la mayoría en especial los Libras los ascendentes Libras los que tienen a la luna en Libra o los que tienen muchos planetas en Libra estuvieron trabajando todo esto de las relaciones recuerden que Libra es un signo diplomático es un signo que busca el equilibrio es el signo de las relaciones no solamente las relaciones de pareja de las relaciones interpersonales así que puede haber sido que en este año todos todos tuvimos esa tarea como colectivo de trabajar mucho en nuestras relaciones en especial en nuestras relaciones de pareja probablemente que son las que a veces le ponemos mayor importancia pero también a lo mejor estuviste trabajando en una relación con tu amigo con tu primo con tu hermano con tus hijos con tu jefe de trabajo con tu compañero de trabajo entonces donde te cayera en la casa es ahí donde íbamos a empezar a trabajar esas relaciones personales y bueno pues en este caso como les comentaba las relaciones inteligentes es importante porque pues vivimos en un mundo social más que todo para todas aquellas personas que su trabajo tiene que ver o está relacionado con muchas personas pues bueno el arte de saber relacionarse el arte de saber ser empáticos el arte de saber manejar todas estas emociones y todas estas energías de saber que cuando una persona está molesta cuando está enojada a veces no es personal anda estresada anda cansada trae sueño trae sus problemas trae sus ondas y a veces pues reacciona no de la mejor forma ante determinada pregunta situación o hecho pero que nosotros bueno no es nada personal no tomarnos lo personal sino saber que ella está pasando por sus circunstancias por sus cosas y bueno si puedo ayudarle que bueno y si no bueno me hago un ladito para que para que no caigamos en ninguna discusión para que entonces ella pueda de alguna forma resolver sus conflictos este en ese momento y yo no me enganche con ella para que no pueda haber no se dé algún conflicto o alguna situación que pudiera dañar nuestras relaciones ya sea relaciones interpersonales como puede ser de amistad de trabajo como puede ser de pareja incluso o como puede ser de madre hijo hermanos hermanas entonces este júpiter ya va saliendo y pues bueno una de las últimas lecciones es pues probablemente con este venus que está en 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 leo pues bueno nos va a ayudar a cerrar como quien dice con broche de oro todas todas estas relaciones que estuvimos trabajando para muchas personas libra este júpiter les trajo una nueva pareja para este júpiter en libra este muchas personas se reconciliaron con su ex si así tenía que ser para muchos se encontraron como les comentaba novio nuevo para muchas sus relaciones se mejoró para muchos sus relaciones se acabó entonces dependiendo de como haya vivido como se haya dado estas relaciones júpiter nos trajo mucho trabajo en relaciones personales y lo que júpiter traerá cuando entra escorpión pues es una transformación interior júpiter va a estar trabajando en nosotros personalmente nuestra persona va a estar trabajando en hacer esas transformaciones profundas va a traer mucha certeza mucha luz va a cambiar nuestro sistema de creencias ahí en esa zona escorpión que tenga así que también hay que estar preparado para todo eso así que bueno eso es en el área de lo emocional en el área de la energía y pues bueno vamos ahorita a irnos un poquito a la parte mental todos aquellos pensamientos que generamos todos aquellos sistemas de creencias comentaba con una persona el día de ayer que me decía que cuando uno quiere cambiar cuando uno quiere hacer cosas nuevas cuando quiere que su vida cambie lo que se tiene que hacer es cambiar ciertas creencias aprender a desapegarse a deshacerse de ciertas creencias que ya no son necesarias que ya no son útiles que a lo mejor en mi pasado me ayudaron pero que ahorita para esta nueva etapa en la vida para esta nueva esta nueva estos nuevos planes estos nuevos proyectos a veces se requiere o se necesita que tengas nuevas creencias que te adaptes a nuevas creencias que te van a llevar a eso que tú quieres ser por ejemplo vamos a poner el ejemplo de un actor que probablemente un actor a lo mejor estuvo trabajando en una película en una serie que tenía que ver con un hombre que a lo mejor era un hombre fuerte era un hombre un detective que checaba casos y pues bueno tenía que tener ciertas creencias tenía que tener cierta personalidad vivir ciertas estructuras para dar vida a ese personaje y bueno se acaba la historia entonces este actor de alguna forma tiene que quitarse ese personaje que estuvo a lo mejor interpretando durante mucho tiempo tal vez un año o dos entre lo que fue el grabar el aprender y todo eso y de alguna forma ahorita pues bueno tiene que aprender o tiene que interpretar otro personaje que a lo mejor ahora tiene que ver con que es ahora vamos a poner que es un doctor y tiene que enfocarse más en la parte de la salud y tiene que investigar entonces tiene que quitarte todas esas creencias del mundo policiaco del mundo de investigación de la parte a lo mejor de armas de la parte de analizar y todo eso y ahora tiene que interpretar a un nuevo personaje que en este caso sería un doctor entonces tiene que de alguna forma cambiar su sistema enfocarse más a la medicina enfocarse más a los pacientes estudiar el comportamiento de un doctor entonces para que él pueda interpretar muy bien este nuevo personaje tiene que quitarse de ese otro personaje tiene que quitarse esas creencias porque le dio vida a un personaje durante un tiempo tiene que deshacerse y para eso se requiere un tiempo en el que un actor suelta un personaje incluso si se fijan a veces los doctores digo perdón los actores se van de vacaciones se van a una playa conviven con su familia vuelven a su vida cotidiana natural hacen cosas cotidianas sacan la pasada del perro comen hacen ejercicio se ponen a ver películas tratan de sacarse ese personaje a un lado y con la idea de que saben que van a interpretar un nuevo personaje y entonces empiezan esa parte de deshacerse de toda esa historia anterior dejar atrás no solamente el personaje sino todo el entorno compañeros que estuvieron en esa serie en esa película hacerse a un lado y mentalizar pensar que van a estar en una nueva historia con nuevos personajes alrededor en un nuevo entorno nuevos capítulos nueva vida y pues bueno eso es lo que nos está pidiendo este eclipse eso es lo que nos está pidiendo todos estos planetas todos estos movimientos en el cielo que se van a dar para el 2018 muy interesante entonces ahorita estos meses de agosto que de hecho no fue de agosto la parte fue desde el eclipse que se dio en febrero del 2017 donde fue el eclipse en Pisces que fue cerrar un ciclo entonces a partir de febrero a la fecha y casi todo este año ha sido de dejar a un lado la historia atrás si hiciste el trabajo como debió de haber sido porque estabas informado porque estabas enterado o porque te conectas conectado con tu ser tu intuición te dice que había que desapegarse de muchas cosas soltar muchas cosas pues bueno e hiciste el trabajo que te tocaba como alma como ser desde febrero dejaste atrás todo ese personaje y ahorita bueno si lo hiciste desde febrero a la fecha en agosto pues ahorita ya empieza para ti la nueva historia si no lo hiciste pero a partir del eclipse del 21 de agosto se están alineando todos los planetas todas las energías se están dando para que tú puedas soltar ese personaje anterior para que crees una nueva versión de ti pues bueno va a haber estos meses los últimos meses que son de agosto a enero para que tú trabajes en todo ese trabajo interior de actualizarte como ese celular luego me impacta el celular porque seguido cada dos tres meses o cada mes y medio incluso a veces te dice que se quiere actualizar solo se apaga se actualiza empieza a correr otra de los programas y bueno una nueva versión que es lo que hace el celular solo y así nosotros también debemos de alguna forma apagarnos un poquito apagar la mente actualizarnos conectarnos con nuestro corazón que es lo que quiere nuestro corazón que quiere que vivamos en nuestro nuevo año que tenemos que aprender que tenemos que experimentar que dice nuestra alma y de ahí volvernos a aprender nuestra mente ver ese nuevo personaje que vamos a interpretar estarnos renovando porque todo en la vida es cambio es actualizarse cambiar porque todo cambia nada permanece igual así que bueno el cambio es lo único constante es lo único verdadero entonces no permanecer anclado a cosas del pasado y más estar y si estamos anclados a cosas del pasado por reflexionarlo comprenderlo y soltarlo soltar todo aquel y aquel pasado que gracias a todo ese pasado somos lo que somos ahorita pero que bueno a través de esas experiencias de esas vivencias que estamos teniendo este pues nos está haciendo crecer nos está haciendo avanzar nos está haciendo evolucionar si volteamos atrás pues bueno durante los últimos siete años a partir del 2011 que fue cuando empezamos a trabajar toda esta área de acuario del 2012 pues bueno estuvimos en preparación todo 2011 para que precisamente entrara ese nuevo año 2012 y 2013 y bueno pues ahorita es lo mismo de cuenta que estamos en esa preparación porque Urano que dura siete años en cada signo que marcó la era de acuario cuando entró en Aries en el 2011 pues bueno ahorita el próximo año va a pasar de Aries y va a pasar a Tauro un nuevo ciclo de siete años para todas aquellas personas que vibran con los ciclos de siete años y que realmente si se fijan son siete chakras que tienen mucho que ver con los ciclos de siete entonces pues bueno va a entrar en mayo va a entrar Urano en Tauro que le va a dar más estabilidad a la era de acuario a toda esta energía que ha estado pasando y bueno Urano va a salir de como les comentaba pero antes de salir de Aries pues bueno va a ser un aspecto con Júpiter en Libra antes de que Júpiter salga de Libra y que entra Escorpión que es el primero que hace el cambio primero empieza Júpiter que sale de Libra y pasa Escorpión y luego en Diciembre nada más casi como que dos meses y sigue Capricornio sale de Sagitario deja a nuestros amigos de Sagitario y pasa a Capricornio después en en abril por ahí sale Quirón de Pisces y pasa a Aries y luego en Mayo Urano sale de Aries y pasa a Tauro así que va a haber muchos movimientos ahí en el cielo los únicos que quedan ahí fijos pues es Neptuno que se queda en Sagitario perdón en Pisces y también se queda Plutón en Capricornio así que ahí en Capricornio se va a encontrar Saturno y se va a encontrar Plutón en un año y medio o dos más así que ya veremos más adelante que nos trae esa conjunción de Plutón Capricornio que es una una conjunción muy fuerte y bueno Capricornio va a entrar ahí Saturno y Saturno es el regente de los signos de Capricornio así que para todos nuestros amigos que más o menos andan alrededor de los 28 29 30 años van a tener su retorno de Saturno todos los que tienen a Saturno en Capricornio les va a llegar otra vez ese retorno y ese retorno pues les trae mucha maduración mucha disciplina mucho confrontamiento con la realidad salirnos bajarnos de la nube que andábamos que como quiera Plutón ya les había dado ahí una unos unos movimientos bueno va a llegar Saturno y va a acabar ahí como de hacer los siguientes aspectos así que para nuestros amigos Capricornio que últimamente pues no han sido los mejores años con este Saturno pues todavía iba a pasar un poquito pero cuando Júpiter esté en Scorpión va a ayudar mucho a que a que todos estos acontecimientos difíciles que ha habido Capricornio pues está un poquito más suavizado pero como les recuerdo así la pasó nuestros amigos de Libra y nuestros amigos de Scorpión y Sagitario que bueno estuvieron pasando hace poquito por todos estos acontecimientos todas estas pruebas todos estos retos todos este crecimiento que se está dando y a veces el crecer duele un poquito cuando uno pasa de adolescente o de niño adolescente o de adolescente al último a veces a veces hay cosas que no nos gustan pero bueno que tenemos que vivir que tenemos que pasar y que tenemos que experimentar porque eso es lo que nos hace crecer bueno entonces ya vimos la parte de la energía con los astros ya vimos la parte de las emociones de trabajar de aprender a desapegarnos de aprender a no delegar en otros o de darnos cuenta que no tenemos que delegar en otros nuestras este nuestra felicidad nuestras emociones no deben depender de otros hay que trabajarlo mucho porque júpiter va a entrar en escorpión y nos va a ayudar a trabajar mucho esa parte a quitarnos todos aquellos apegos todas aquellas codependencias que pudiéramos traer así que bueno vamos a tener que trabajar mucho 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 en nosotros pero bueno eso nos va a ayudar mucho a renacer como el ave fénix nos va a ayudar mucho a abrirnos a nuevas formas de ser a nuevos pensamientos a nuevas creencias a nueva visión a una nueva visión de vida entonces bueno vamos a trabajar también la parte de nuestros pensamientos de nuestras creencias cambiar esas creencias hacer un análisis una introspección de las creencias que en algún momento me hicieron bien por ejemplo si yo quiero tener buenas relaciones de pareja pues tengo que ver qué pienso acerca de la pareja qué pienso acerca de los hombres qué pienso acerca de las mujeres porque siempre me toca el mismo patrón porque ando batallando porque atraigo a los mismos patrones entonces pues este Júpiter nos va a traer en escorpión pues como un clavado ahí en ese mundo de las aguas internas para poder llevar mucha luz para poder llevar mucha conciencia para poder traer mucha fe para poder expandir todos esos todas esas todas esas todo ese subconsciente porque por ejemplo escorpión rige mucho el subconsciente rige mucho toda esa parte de rige incluso el petróleo o sea todo lo profundo así que bueno ya para octubre vamos a andar muy profundos muy comprometidos todos los mis amigos escorpiones Júpiter puede traer novia puede traer boda puede traer bebé puede traer cosas nuevas así que para todos mis amigos escorpiones que están esperando este un nuevo amor que están esperando una nueva vida les va a traer mucho optimismo les va a traer mucha alegría les va a tener mucha les va a traer mucha buena vibra van a andar muy contentos Júpiter es uno de los planetas de la felicidad van a andar muy contentos muy felices este haciendo muchas cosas planes viajando probablemente al extranjero viajando no solamente al extranjero pero también aquí contactando con gente del extranjero viajes algún diplomado a los que están más pequeños de alguna forma iniciar una carrera a otros iniciar una maestría iniciar algún deporte también porque Júpiter junto con Marte rige los deportes de hecho uno de los mejores de los mejores deportes son los Sagitario y son los Aries o los que tienen a la luna los que tienen a Marte en estos signos se les da muy bien el deporte el tiro con arco que nuestros amigos este es mucho en este caso Scorpio es un signo bien comprometido bien entregado y bueno Júpiter es un signo pero es un planeta que expande ahí donde está así que para todos los amigos de Scorpio si no quieren engordar en este próximo año hay que ponerse a dieta hay que bajarle mucho a todos los azúcares a toda la comida para que no les vaya a dar por engordar porque Júpiter en el ascendente o también a veces puede ser que en el sol o en el signo puede ser que engorden pero también les puede traer mucha vitalidad mucha energía como les digo mucho optimismo muchas cosas muy muy bonitas cuando Júpiter llega a nuestro signo bueno hay de cuenta que la vida se ilumina la vida se vuelve vemos casi todo color de rosa entonces tampoco hay que tomar decisiones hay que de alguna forma de repente como que luego queremos hacer tantas cosas porque Júpiter es como que quiere abarcar todo entonces a veces es importante mejor focalizarnos y vernos uno por uno porque aparecen muchos proyectos aparecen muchas oportunidades se abren muchas puertas entonces hay que estar bien bien enfocados de qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir y bueno Júpiter también nos da esa visión hacia dónde queremos lograr hacia dónde queremos avanzar y bueno esta fue la parte de los planetas cómo se están moviendo cómo lo podemos aprovechar para que nosotros podamos seguir ahí avanzando y viendo qué es lo que mejor qué es lo que nos conviene cómo podemos vivir en una vida más plena una vida más feliz una vida más de alguna forma sentirnos más realizados sentirnos más felices y más contentos y bueno hablando de parejas hablando de compatibilidades hablando de relaciones inteligentes voy a hablar los últimos minutos que me quedan de este programa de compatibilidades y les quiero hablar de compatibilidades porque luego ahí me ponen en las redes sociales en especial porque a veces estoy en varios grupos que son grupos de signos y de compatibilidades y que luego se andan preguntando unos a otros de que si Aries con Leo es buena pareja que si Pisces con Leo es buena pareja que si Virgo con Acuario es buena pareja entonces bueno para poder realizar una compatibilidad entre parejas déjenme decirles que se requieren muchas cosas no solamente que signo con signo si un signo fulanito con signo manganito con su signo de agua con un signo de tierra o un signo de fuego con un signo de aire funciona sino implican muchas cosas desde hacer una carta compuesta una carta que se junta que de alguna forma es una carta que se que se sincroniza para saber si son compatibles las personas vamos a ver aquí un poquito compatibilidades pero aquí vamos a ver que esta es una carta déjenme decirles una pues una compatibilidad de pareja ¿verdad? entonces es la carta compuesta y la carta y la carta de compatibilidad así se llama compatibilidad de pareja entonces bueno todas aquellas personas que quieran conocer que quieran saber las compatibilidades vamos a hablar así en general por ejemplo los signos de aire son muy compatibles con los signos de fuego en este caso los signos pero también hay que revisar los ascendentes porque puede ser que los signos se lleven muy bien pero los ascendentes chocan entonces las personas les chocan pero ellos como alma como esencia se quieren mucho quieren estar juntos pero cuando están juntos chocan sus personalidades empiezan a competir entonces hay que ver mucho esa información tiene mucho que ver también dónde está su Venus si me Venus y tu Venus están chocando ¿sí? también eso puede ser que sea un no un impedimento para que se lleve la pareja pero van a ser cosas que se van a tener que trabajar y entonces pues bueno si lo sabemos con anticipación vamos a saber cómo podemos aprender de esa relación entonces pues bueno hay signos que definitivamente no se llevan muy bien pero no significa que no puedan tener una relación simplemente que va a ser un poquito más difícil va a ser un poquito más un reto va a ser a lo mejor un poquito más cansado o sea que depende de cada quien si hay mucho amor pues puede ser que puedan llevarse pero realmente una muy buena relación tiene que ser una relación que todo se dé solo que se dé en armonía que las visiones vayan hacia el mismo lugar que tengan intereses comunes son muchos aspectos que se ven en las compatibilidades de pareja pero generalmente por ejemplo como les comentaba los signos de agua y aire se llevan muy bien y los signos de agua con tierra se llevan muy bien pero también puede ser que los signos de agua se lleven bien con los signos de fuego ¿sí? con ciertos aspectos que pudieran tener ellos como unos ascendentes en tierra que apoye que apoye mucho o puede ser que también se lleven muy bien los agua con los aire pero también si tienen ascendente tierra entonces si se fijan las compatibilidades son bien es todo un estudio astrológico que hay que hacerse si hay parejas que quieran en este momento y que a lo mejor están pasando por una situación difícil porque Júpiter en Libra no les ha ayudado mucho o le está haciendo aspectos negativos en su carta pues bueno es una buena oportunidad para hacer una sesión de coaching de astrología para que podamos ver cómo se llevan mejor y cómo podemos apoyarlos para que ustedes puedan tener una mejor relación de pareja y que a veces por hablar cuando una relación de pareja no se lleva bien también tiene que ver mucho la comunicación y también se tiene que ver porque cada quien tiene una forma diferente de abordar ciertos temas por ejemplo hay personas que ven de acuerdo a sus creencias de alguna forma tienen ciertas creencias respecto al dinero respecto a la creencia de los hijos respecto a lo que debiera de ser una esposa respecto a que lo que debiera de convivirse en una familia y realmente a veces la otra pareja pues tiene otra forma de pensar entonces hay que hacerse muchos ajustes hay que hacerse muchos ajustes por ejemplo los signos de fuego con los signos de agua tienen que hacer muchos ajustes para que logren tener una buena relación no significa que no sea una buena compatibilidad lo que significa es que los signos de agua tienen que hacer muchos ajustes con los signos de fuego se le llama un quincuncio entonces se tiene que ajustar a muchas cosas además los signos de agua son signos muy mutables que significa mutables que se adaptan entonces si se fijan el agua se adapta muy bien a todas las formas entonces realmente el que tiene que hacer muchos aspectos pero también el fuego tiene que bajarle cinco rayitas al ego para que pueda llevarse esa relación o también por ejemplo un signo de vamos a decir de aire con un signo de tierra también están en quincuncio entonces hay también el signo mental todos los signos de aire tienen que hacer unos ajustes con los signos de tierra que son signos prácticos que son signos más materialistas pues bueno hay para que se puedan llevar bien la mente y la practicidad pues bueno hay que hacer ciertos acuerdos y todo esto se tiene que atrever a hacer a través de la comunicación los signos de tierra no se expresan batallan mucho para poderse expresar en cambio los signos de aire bueno se expresan a mil por hora así que bueno esa es la enseñanza que se tiene que aprender los signos de tierra tienen que aprender de los signos de aire a comunicarse a expresar sus emociones a expresar lo que quieren lo que necesitan porque les cuesta mucho trabajo así es como les comento que esos signos tienen que hacer entonces recuerden que el amor hace muchas cosas pero más que el amor que es uno de los grandes que puede hacer si hay esa intención de querer amar a esa persona esa intención de querer que la relación funcione y uno pone de su parte cualquier relación aunque sea un reto aunque sea una oposición libra con aris por ejemplo que son opuestos los signos opuestos hay mucha atracción pero es un reto increíble que en este caso los signos opuestos serían aries con libra tauro con escorpión géminis con sagitario cáncer con capricornio leo con acuario virgo con piscis todos esos opuestos a veces he visto a parejas así que la verdad les ha costado mucho su relación pero también a veces acuérdate que cuando te cuesta mucho tu relación la valoras mucho porque has puesto de mucho de tu parte tanto una parte como la otra parte de la pareja porque recuerden que una pareja es pareja son dos que tienen que poner porque para que haya una relación tiene que haber las dos partes entonces se puede crecer mucho en pareja de hecho se crece mucho en pareja porque nuestra pareja es nuestro espejo es la que nos muestra esas partes del subconsciente que tenemos que trabajar y que tenemos que ver en nosotros mismos hacer una introspección así que bueno vivir en pareja es una fase de mucho crecimiento es una fase o es un momento cuando se tiene un matrimonio o cuando se está viviendo un noviazgo o cuando se tiene una relación de pareja y que se quiere llevar a cabo y que se quiere de alguna forma conseguir estar juntos pues bueno hay que hacer hay que aprender a sin dejar de ser uno mismo sin dejar de tener que ser otra persona para que el otro me quiera para que el otro me ame tengo que trabajar en ciertas áreas de mi vida para hacerme crecer para evolucionar y para ser más empático para poderme expresar saberme relacionarme mejor con esa persona que está ahí al lado y que quiero mucho y que amo y que bueno quiero quiero compartir con él mi experiencia y quiero compartir mi vida y bueno estamos ya a punto de finalizar hay que me indique mi productor cuánto tiempo me falta porque ya el reloj se me fue ah muy bien ya ya porque luego no me doy cuenta y ya puede ser que me la pase hable y hable pues bueno le recordamos nuestras redes sociales amigos estamos en facebook como arroba el estudio de laura patlán ahí nos pueden encontrar también nos pueden encontrar como horóscopos laura patlán ahí pueden también estar con nosotros en twitter en instagram estamos ahí como arroba laura guión bajo patlán ahí ahí tenemos nuestras publicaciones así que les mandamos saluditos a todas aquellas personas que nos sintonizan ya sea por la página por las transmisiones en vivos que hacemos en el estudio de laura patlán o en el canal de youtube de tu box televisión que estamos ahí en youtube si tú no estás viendo a través de youtube a cualquier hora pues ya sabes deja comentarios aquí visita todos los programas de la barra de aquí de tu box televisión y pues bueno ya sabes que estamos aquí siempre muy contentos de poderte compartir de dar todos nuestros conocimientos cualquier pregunta cualquier duda cualquier tema que tú quieras que abordemos te recordamos que tenemos nuestros dos grupos un grupo en facebook que se llama el estudio de la barra patlán para que ahí también te puedas pedir que te agreguemos o nuestro grupo de whatsapp que si tú quieres pues bueno tendrás que comunicarte a través de nuestras redes las que te acabo de decir para que te podamos agregar a nuestro grupo dejarnos tu número de whatsapp ahí en nuestras redes sociales o mandarnos un inbox personal a la hora patlán internacional ahí me puedes mandar una solicitud personal y ahí me puedes mandar inbox y te puedo pasar todo el grupo de whatsapp y puedo contestar todas tus preguntas todas tus dudas y pues bueno antes de irme pues quiero mandar saluditos a todos los del grupo de whatsapp a todos los del grupo del estudio de la hora patlán a todas aquellas personas que durante estos tres años pues me han seguido están al contacto de todas las publicaciones a todas aquellas personas que han tomado terapias grupos que han estado en mis conferencias en mis cursos voy a empezar ya una gira este año que empieza que inicia vida nueva versión nueva voy a estar con mis amigos de eeuu voy a estar con mis amigos de chihuahua voy a estar con mis amigos en México también tengo planeado ir a México también me gustaría ir allá para para quintana roo gualajara todos mis amigos de gualajara y donde quiera que ustedes me inviten ya saben este cuando quieran me pueden invitar a dar un curso conferencia ya saben se pueden poner de acuerdo y estoy a sus órdenes para cualquier terapia para cualquier terapia también por ejemplo sesiones de coaching vía internet o para curso conferencia que quieran contratarme con todo gusto vamos a estar también yendo a latinoamérica próximamente así que tenemos un año de aquí de agosto del 2017 en mi retorno sonar hasta agosto del 2018 ya estamos preparando la agenda que ya se está ahí organizando muchos proyectos planes tenemos el curso de numerología por favor para todas aquellas personas que quieren tomar el curso comuníquense a nuestras redes sociales tenemos días y tenemos varios días para que ustedes se puedan contactar si ya quieren si quieren una sesión personalizada de numerología una consulta o el curso o también de astrología si quieren una consulta personal de astrología o estudiar astrología también nuestra numeróloga azulvioleta ella también va a estar con nosotros así que todas aquellas personas y tengo un grupo de terapeutas para todas aquellas personas así que créanme que somos todos un equipo saluditos a mi amiga Ana Lois que está enfermita que es mi community manager ella es la que se encarga de mover mis redes sociales estuve enfermita toda esta semana por eso no se comunicaba el grupo de whatsapp saludos amiga que te recuperes mucho y espero vernos ya este fin de semana para que te pongas con mucha salud con mucha energía para que sigamos en este camino y podamos seguir compartiendo juntas muchas cosas así que bueno amigos nos despedimos espero que pasen un fin de semana excelente los quiero mucho los quiero ver muy felices aprovechen la vida aprovechen todo lo bueno todo lo bueno que la vida tiene para nosotros salud dinero y amor abundancia para todos ustedes alegría éxito y lo mejor lo mejor que la vida les puede dar ya saben les desea de todo corazón su amiga Laura Patlán se despide de ustedes y nos vemos hasta el próximo bye bye